La Asociación por reactivación del Cantón de Pérez Celedón está impulsando la construcción de un tercer carril en algunos puntos de la carretera interamericana sur desde Pérez Celedón hasta Cartago. En la última reunión que sostuvo la agrupación con el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro en el Cantón Generaleño el 7 de agosto, se habló de este proyecto y el jerarca se comprometió a ser un facilitador. Posteriormente a ello, los integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Asociación se reunieron con funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, entre ellos el viceministro Mauricio Salón, además con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Roger Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, integrante de la Comisión de Infraestructura, dijo que este fue un paso importante porque el proyecto es viable. Ellos vinieron precisamente para ver la viabilidad de financiar las gestiones que nosotros estamos realizando y hicieron la inspección de los diferentes tramos donde podría hacerse el tercer carril para conectar San Isidro-San José. Lo vieron muy viable. Eso sería con fondos de Naciones Unidas, no con presupuesto nacional. El dirigente señaló que existe una posibilidad de que la UNUPOS pueda aportar recursos para concretar este proyecto. Eso sí, un proyecto de ampliación sería en algunos tramos donde no haya afectación con la montaña, pero todo se definirá precisamente en uno que se elaborará, aunque aún no hay plazos definidos. Una aceptación previa, digamos, del proyecto en el tema de viabilidad. Entonces ahora ya eso le corresponde al CONAVI y a la UNUPOS sentarse a conversar sobre el tipo de licitación que harían. ¿Verdad? No tenemos plazos de cuándo saldría el cartel. Si entendemos que si es a través de la UNUPOS, pues es una licitación mucho más expedita, que no sufre el calvario que sufren las licitaciones estatales. ¿Verdad? Muñoz indicó que estarán muy pendientes de que se elabore un cronograma. En este momento el proyecto es viable y estaremos monitoreando con el CONAVI, ¿verdad? Los avances de lo que es la implementación del cartel y la publicación. No tenemos una fecha ni tenemos, digamos, un cronograma que es a lo que seguimos o pretendemos obtener en las próximas semanas. Eso en el tema, digamos, de lo que es el tercer carril. En la asociación por activación de Pérez C. León afirman que continuarán muy pendientes de este proyecto.